Café Mojito de Mojito que no lleva alcohol y la soda la cambiaremos por el café tendremos un café muy refrescante y con sabor a Mojito echamos la hierba buena las limas el azúcar moreno hay que machacar sin que las hojas de menta lleguen a romperse una vez que la lima ya ha soltado el jugo y la menta ha soltado su sabor ya echamos hielo pide añadimos el sirope de Mojito y el café y a degustarlo 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 y a degustarlo